¡Ah, mierda! ¡Compañía! ¡Luz de asa! Bueno, aún tenemos el elemento sorpresa. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es una cosa? Deberíamos dejar los proyectos. No hay forma de que lleguen a la bomba. ¿Y si alcanzan a quitar el carro? Trabajamos demasiado para que todos se suben. ¿No es esa la idea? ¿Sabes a qué me refiero, Satan? ¡Ah! Bueno... ... ¡Ah! 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 ¿Qué? 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 Gracias. ¡Más motocicletas! ¡No estamos a salvo! ¡Avanza! ¡Volvamos al motor! ¡Más motocicletas! 4x4 en camino ¿Hay buenas noticias? No, te vi a preguntar ¡No, no, no! ¡Vamos! 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 ¡Se termina! ¡Vamos! 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 ¡Tomé! ¡Eso fue en el estante! ¡Eso fue! ¡Vamos un lado! ¡Ahora! ¡Hombre! ¡Eso fue! ¡Vamos! ¡Eso fue! ¡Eso fue! ¡Eso fue! ¡Roja! ¡Gracias! ¡Deberíamos salir! ¡Ahora! ¡Deberá sufrir! ¡Joey, cuidado! ¡Tienen una ventreña moda! ¡La cabeza abajo! ¡Es acabada! Bueno, ¿tienes idea de cómo subir ese camión? Acércate más y podremos acalicharlo. ¿Bromea? Suelo bromear. ¡Argamos! ¡Edith! ¡Mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! ¡Gracias! ¡Santo cielo! ¡No traje protección! ¡Léntete! ¿Tienes más vehículos del otro lado? ¿Quieres que lo haga yo? ¡No! ¡No! ¡No se dan por vencido! ¡No expulso! ¡Aquí va a tomar los labores! ¡Elimínalo! ¡No, ¿qué pasa? ¡No se le cobre! ¡Bien! Bien, al camino no le queda mucho. ¡Tenemos que irnos! ¡Ahora! ¡Dios! ¿De quién fue esa terrible idea? ¡Huya! ¡Cielo! ¡Vamos! El frente del tren está justo adelante. Cambiar el colmillo por una bomba, manejar un tren... Azab lo debe haber planeado durante meses. ¿Esto se pone mejor? Con cada metida de pata. ¡No! ¡Bueno! ¡W hơn la belle yeña! ¡Ah! ¡No!